Listo, esperemos que se me venda pronto esta tablet. ¿Aló? Aló, sí, hablo con Andy, ¿el que está vendiendo una tablet? Eh, sí, soy yo. Ah, bueno, no, te rasta, vea, yo me llamo Jordan, la verdad es que yo soy muy interesado en comprársela, es que la necesito para darse la de regalo a mí, ¿no? Uy, bro, vea, es que yo de verdad la necesito ya, 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 ¿verdad? Si no, no la puedo comprar porque ya está ahí, yo la necesito. Ok, ok, eh, Dí, si quiere nos podemos ver en el mall. Vea, ya, para que todo eso sea legal y todo y transparente, yo ya mismo le acabo de mandar una foto de mi celula y todo, o sea, yo mismo, aquí mismo se la puedo pagar, no hay ningún problema. Ok, bueno, ya voy para allá, nos vemos en el mall. Aló, Jordan, ya estoy llegando al mall. Uy, Rafa, mira, es que tuve un problema, ¿no? Es que se casa una prima y entonces me salió eso, entonces no va a poder llegar, pero yo voy a mandar un compa mío, vea, que el maje, él trabaja en un buceo de abogados, entonces el maje llega ahí, está bien, nos vamos en el parque de las girafas. Andy, ¿qué pasa hoy? El compita Jordan me va por la tablet. ¿Pero usted trabaja en un buceo de abogados? Ah, sí, pa, es que hoy es vístase como quiera, libre. Vea, pa, aquí mi compita hizo la transferencia, ahí está el comprobante, se le va a reflejar a las 10 de la noche. Ah, buena nota, maje, mi compita lo ocupado, bro, tuanis. Maje, Jordan, pa, Jordan cayó el estúpido. Te jodiste, rata.